Hola chicos, bienvenidos una semana más al canal. Hoy vamos a ver cómo es la puesta en marcha de los inversores y para eso os dejo a mi compañero Chema que os lo va a contar muy bien. Así que dentro vídeo. Hola, buenos días. Mira, estamos con un inversor de 5.000 vatios, 24 voltios, MPPT, 145 voltios, de la marca Masterpower. Es un inversor multifunción que sirve para cargar baterías con placas solares y cargar baterías con red, etcétera, etcétera. En este caso lo hemos ambientado a dos baterías de 12 voltios puenteados 24, ¿vale? Entonces tenemos la entrada, la entrada de salida y la entrada de red, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decirse? Cuando este inversor se quede sin luz y le metemos la red eléctrica, él es multifunción y carga las baterías él solo. Aquí tenemos la entrada de paneles puenteados a 145 voltios en el máximo rango de carga. Se suele poner con paneles de 72 células en grupos de dos o en string de dos. Los vamos a mover, tiene un display con cuatro botones, aquí tienes el escape, la tecla ENTER para configuración, subida de menú y bajada de menú. Aquí tenemos el lado de la corriente alterna, la bombillita, el inversor ahora mismo está encendido, está sacando 230 voltios, la pila de la batería y los 230 y esto es el consumo. A medida que vaya enchufando el usuario, pues va subiendo el consumo. Vamos a pasar a la configuración. La configuración que tiene este aparato es para baterías de gel, usuario para poner tú el voltaje que quieras, según el tipo de batería y de ácido. En este caso, la modalidad es de AGM, ¿no? Pues pulsamos la tecla ENTER sin levantar el dedo y nos metemos en la intro de menú, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Utilidad. La utilidad es para la carga de batería, siempre. Con generador. El 2 es 60 amperios en la carga de panel y carga con generador al mismo tiempo. Esto es el límite de lo que te va a meter los paneles y lo que te va a meter el generador. 60 amperios. Hay datos que mejor no es conveniente tocarlo, ¿vale? En 5 la batería es AGM, entonces tendría que estar en la modalidad AGM. ¿Qué pasa con esto? Que el inversor se ocupa de hacer los ciclos, los cortes, flotaciones del tipo de batería. Si nosotros dejamos pulso al menú, vemos que damos a la tecla DOWN, tiene FLD que es ácido, usuario para poner yo los voltajes, pero en este caso lo ponemos en AGM, ¿vale? Que es como estamos con la batería. El tema más importante es el corte de batería, 23 voltios. 50 hercios, porque trabajamos a 50 hercios. La utilidad, ¿qué quiere decirse? Si nosotros enchufamos un generador o enchufamos la red eléctrica como apoyo, este es el máximo de carga que le metemos ahora mismo al inversor. ¿Qué quiere decirse? Que si subimos ahora mismo el amperaje, pues el generador o la red eléctrica va a cargar las baterías a 50 amperios cuando no tengamos luz solar. 23 voltios el reinicio de batería. El 13, fundamental, la carga con red. El 16, que en este caso lo pondremos a full, ¿qué quiere decirse? Batería llena. Que vamos a cargar la batería a full cuando esté llena. Y así importante, lo más importante, solar, utilidad y batería. El 16 quiere decirse cuando entra el generador, le estamos dando la orden cuando entra el generador cuando nos quedemos sin sol. El tema de la flotación y la absorción. Como lo hemos puesto en AGM, es automático. ¿Qué quiere decirse? Pues que el 26, la absorción está en 28,2 por el tipo de batería que es. Pero en este caso, como lo hemos puesto en AGM, el inversor es lo que detallo que él está haciendo sus ciclos. O sea, no tienes que manipular ni hacer nada. Él se encarga de todo al haberlo puesto en esa modalidad. Y no tiene nada más este inversor así importante. Porque ya meternos más a fondo es personal cualificado, no es para un usuario. Vamos, también tiene para ecualizar baterías. Que es el 28, este es el corte de batería. El 28 y el 29 siempre es el corte de batería. ¿Qué quiere decir? Cuando hacemos una descarga, la batería te va a cortar a 21 voltios. La ecualización. Que una vez al mes se hará una ecualización automáticamente. Que la hará 29,2. Y no tiene más, tiene la tecla escape. Otra de las funciones, una vez que ya lo hemos programado, es el menú. El menú. Para que nos pongamos a la idea, este es el lado de los paneles y la corriente continua. ¿Vale? Aquí tenemos el icono de la batería y nos vamos a mover para ver el menú principal en la flecha Up y Down. Le damos una vez. Voy a explicar lo que significa todo. PV siempre es panel. ¿Vale? Si tenemos nosotros conectados una serie de paneles, aquí nos pondrá la carga y el voltaje del panel. Batería, Vat, amperios, sol. Los amperios que está metiendo el panel a la batería en ese momento. Según este el sol, te va diciendo, mete 10, 15, 20, o sea, lo que está cargando la batería. PV. Input son los vatios de panel. Porque hemos dicho que PV siempre es placa, es panel. En este caso, una de las cosas más importantes es 24,8 Vat. Esto siempre es lo más importante que hay que mirar cuando se tiene una aislada o un inversor multifunción. El voltaje de la batería. Esto es importantísimo. Aquí nos dará el voltaje de flotación, el voltaje de descarga y el voltaje de absorción. Luego ya pasamos a este lado. ¿Vale? Lo haces el consumo que estamos teniendo en este momento. El consumo ahora mismo es de un vatio porque el inversor está en stand-by. Y claro, tiene ventiladores y consume siempre algo. Todos los ventiladores consumen siempre algo. Y bueno, otra cosa súper importante es que estos inversores tienen arranque automático. ¿Vale? ¿Qué quiere decir eso? Esto es una tarjeta de arranque automático. Si nosotros precisamos de un generador con ATS o arranque automático, el inversor se configura de otra manera y da la orden cuando la batería baja un voltaje de que el generador arranque o el generador salte. Importantísimo para estos aparatos. Los generadores o grupos electrógenos o luz tienen que ser muy estables. Si varían las frecuencias o varían el voltaje, el inversor te lo va a rechazar y no va a cargar. Otra de las modalidades de este inversor es que te hace el bypass, o sea que puedes cargar la batería y consumir luz al mismo tiempo. Y en fin, es un aparato que sale bastante bueno. A mí me gusta mucho personalmente, le monto mucho. Y bueno, espero que os haya gustado. Muchísimas gracias. Chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Seguidnos en nuestras redes sociales. Y nada, dejadnos en comentarios si queréis que hablamos de otra cosa. Y nos vemos la semana que viene.